Hola, ¿qué tal? ¿Tienes un reloj Garmin de los que admiten trayectos, rutas GPX, de aquellos que puedes descargarte una ruta GPX al ordenador o a Garmin Connect y luego pasarla al reloj? Sí, pero ¿qué pasa? Hay un problema, que no puedes pasarlo directamente de la aplicación Garmin Connect del teléfono móvil a el reloj. No te la puedes descargar tú desde el móvil, porque en la aplicación Garmin Connect no hay ninguna opción que te permita importar rutas, pero en cambio tú vas a Garmin Express o a Basecamp, creo que se llama, conectas el reloj a través del cable al ordenador y desde el ordenador sí puedes, pero ¿qué pasa? Que te vas al monte, te vas a un pueblo y dices, mira, mañana vamos a hacer una ruta, me voy a descargar una ruta de Wikiloc, por ejemplo, la tengo aquí, la ruta de Wikiloc y digo, vale, pues vamos a descargarla, pero ¿qué pasa? Que si no hay manera luego de importarla del Garmin Connect al reloj, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a descargar del teléfono móvil la ruta GPX, porque ahora estamos en el monte y ahora, pues yo no tengo ningún ordenador aquí a mano, pero lo vamos a descargar aquí en la memoria de nuestro teléfono y de la memoria de nuestro teléfono vamos a pasar a Garmin Connect y de Garmin Connect al reloj y se puede hacer, aunque Garmin no te lo diga, pero yo te lo voy a contar, vamos a descargar la ruta que vamos a hacer mañana y aquí, por ejemplo, veis que tiene iPhone, Android, archivo, Google Earth, Garmin, ojalá lo pudiéramos pasar directamente a Garmin, sí, se puede pasar directamente a Garmin, pero ¿sabes qué pasa? Que lo que pasa es que tienes que pagar, pero no, nosotros vamos a hacerlo directamente eligiendo archivo, porque en Garmin, ves, envía a tu Garmin, pero si yo le doy a envía a tu Garmin, es pásate a Premium, no, yo no quiero pasarme a Premium, yo quiero bajarme el archivo, que hay una manera gratis de pasarlo, pues vamos allá, track, simplificado a 500 puntos, es que el original, el original igual luego me da, me da problemas, o sea que vamos a descargar de momento el simplificado y luego ya tú mismo te decides, haces tus pruebas a ver si te lo puedes descargar el completo, hay veces que todo lo acepta, hay veces que no, vamos a descargar el archivo en formato gpx, ya lo tengo descargado, porque es que además pesa muy poco, vale, y ahora si le damos a abrir, nos va a preguntar cómo lo queremos abrir, le damos a Connect, Garmin Connect, y ya directamente se te pone aquí, a ver, qué tipo de trayecto es, porque ya es ajustes del trayecto, es como que ya lo ha importado directamente al trayecto, o sea, pues nosotros le damos a Senderismo, y ya tenemos aquí, en Garmin Connect, la ruta puesta, digo, y le damos a Hecho, y te da guardando el trayecto, vale, y ahora qué, pues ahora ya tenemos aquí en Garmin Connect la ruta, y le damos a los tres puntitos de aquí arriba, y ya te pone Enviar a Dispositivo, y le damos a Enviar a Dispositivo, y tenemos aquí conectado el Forerunner 955 Solar, que es el que tenemos aquí, y es hora de ponerse en marcha, porque ahora, cuando sincronicemos, que ahora la gente se olvida, dice, ay, pues no se me ha pasado, pues sí, ahora, cuando sincronicemos, ya encontraremos aquí el trayecto para seguir mañana, que nos vamos a hacer una ruta bien guapa, con su desnivel, con sus cositas, con sus puntitos, y con su banderita, así que nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego! ¡Hasta luego!